En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Policía, el gobierno de David Monreal Ávila reconoció el esfuerzo de las y los elementos de las diferentes corporaciones que todos los días trabajan para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias zacatecanas. A nombre del mandatario estatal, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, el general Adolfo Marín Marín, inauguró formalmente los 13 días de activismo para honrar y reconocer la labor de los elementos policiales. Al externar una amplia y merecida felicitación por su día, el general Marín Marín destacó la entrega, vocación de servicio, profesionalismo y convicción por construir un zacatecas más seguro que han mostrado los elementos que integran la Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana, Policía de Seguridad Vial y Policía Penitenciaria. En presencia de efectivos de las corporaciones antes mencionadas, el secretario de Seguridad Pública enfatizó que la dignificación de la labor policial es uno de los ejes primordiales que desde el gobierno de Zacatecas se busca impulsar. Por ello, una de las tareas permanentes que esta institución ha asumido es la de generar, a través de diversas gestiones, mejores condiciones tanto laborales como personales para los policías. Como parte de la conmemoración, este domingo inició una serie de actividades con las cuales se busca reconocer la ardua labor de los elementos policiales en bien de la sociedad zacatecana. Sabemos que nada nos bastaría para recompensar tantas horas de trabajo, alejado de sus hogares y la angustia en ellos. Sin embargo, trabajamos para que desde el ámbito de nuestras funciones, en la medida de nuestras posibilidades, se sientan arropados por la institución, subrayó el secretario de Seguridad Pública. Dentro de las actividades que se han preparado para 13 días se encuentran un rally familiar, torneo de tiro, ajedrez, fútbol y basquetbol, además de una semana de la salud y talleres vivenciales exclusivos para policías. El primer día de trabajo arrancó con el taller vivencial con tensión emocional en situaciones de estrés policial, impartido por la doctora en psicología Aimee Alaniz Pérez y la maestra en psicología, Elba Paulina de Aro Ramos.